Hola, soy Eva Maral. 14 mujeres nos hemos unido a la Fundación Vicente Ferrer en la lucha contra la pobreza extrema y la exclusión que viven millones de mujeres en la India rural. Lo vamos a hacer con el arma más poderosa que tenemos, nuestra voz. El próximo 28 de abril vamos a actuar en el mayor escenario del planeta, Internet. Ya puedes comprar tu entrada en Ticketmaster. Te esperamos.